Música Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez no os digo ninguna noticia ni de Pokémon ni de Animal Crossing Sino lo que he querido hacer es una pequeña guía, ya que según muchos de vosotros no sabréis como se sincroniza Vuestro juego de Pokémon Sol o Pokémon Luna en la cuenta ya sabéis de Pokémon Global Link Que es lo que tenemos que hacer, ya sabéis lo que hacemos, lo que hay que hacer siempre, vamos Para poder jugar tanto en el mundo en torneos en línea, en minijuegos Así que vamos a iniciar la partida Lo único que tenemos que hacer, vale, tenemos que hacer dos pasos Tenemos que entrar en el juego y luego tendremos que entrar en nuestra cuenta de Pokémon Global Link Pero bueno, primero vamos con el paso que hay que hacer en la Nintendo, vale, la Nintendo 3DS, 2DS, no Nintendo 3DS De la que tengáis Tenemos que iniciar sesión como acabéis de ver Bueno, ponerme ahí para que me veáis mejor en vez de estar ahí Y lo único que tenemos que hacer es ir a la Festi Plaza, vale Le damos a la Festi Plaza y nos preguntará si nos queremos conectar a Internet Estamos conectados a Internet Lo único que tendremos que hacer, bueno, si no la tenéis activada o lo que sea Pues os saldrán preguntando, lo que sea, explicando cómo funciona Lo único que tendremos que hacer es entrar dentro Y os habéis fijado que a la derecha hay un PC, ¿verdad? Bueno, en este caso, como estáis viendo, pues me acabo de dar cuenta que sí que había subido el rango Entonces vamos a decir que nos instalamos en nuestra plaza Y vamos a quitar, pues no sé, uno que esté repetido Grande sueño, la celula del oro Está encinqueteante, pues no sé cuál quitar Los buenos amigos, por ejemplo Ese por probar, nada más Vamos a decirle que sí Bueno, esto de todas maneras no os va a salir a vosotros Si no acabáis de subir justo el rango a la Festi Plaza Que justo estaba jugando y acaba de salir lo que era de haberme subido el rango de la Festi Plaza No sé si está en el 3 o el 4 rango ya Entonces, pues por eso mismo acaba de salir Pero si no, esto no sale, ¿vale? Ese click que habéis visto, si no habéis empezado a jugar a Festi Plaza Es el que os saldrá al principio, os explicará cómo funciona y todo Lo único que tenemos que hacer es entrar en el equipo Nos dirá que accedemos a la configuración en alámbrica Le decimos que lo único que queremos hacer es sincronizar el juego Entonces nos dirá que si queremos conectarnos a internet Le decimos que sí Le decimos que sí otra vez Para que nos guarde la partida Se conecte al servidor de Pokémon y todo Esperamos un poco Normalmente suele tardar algo En los juegos anteriores tarda más Lo único que en este han dicho que la conexión iba a tardar lo menos posible en durar Pero bueno, si tarda algo es normal O nuestra conexión Que es un pelín lenta Pero bueno, no os preocupéis, ¿vale? La verdad es un pelín lenta Porque ya sabéis, estoy aquí en un pueblo de Ávila Y hay poquito Así que, bueno De tal manera no ha tardado mucho en conectarse Bueno, sí Lo tenemos que esperar Vale, se activa la conexión Era comprobar los datos Lo único que tendremos que hacer ahora Es darle a sincronizar el juego Bueno, obtener más una ID Nuestro número del juego, ¿vale? Bueno, dice que hay un nuevo minijuego Que eso ya os contaré en otro video aparte Nos dará la bienvenida a sincronizar el juego ¿Ves? Nos sincronizará con la página de Pokémon Global Link Tal, tal Para poder utilizar todos los minijuegos Los tornos en línea Todo, ¿vale? Entonces por eso necesitamos ¿Ves? Es necesario que registremos nuestra ID Para poder sincronizarlo ¿Ves? Entonces, lo primero que hacemos es eso Jugar con la consola Obtener nuestro ID Es decir, nuestro número de juego Que si fuera nuestro DNI Pues igual, pero con el juego Y lo único que es eso ¿Vale? En cuanto le sincronizamos luego En la página de Pokémon Global Link Que os voy a explicar a continuación Lo único que cada vez que guardemos la partida Se irá enviando los datos Cuando lleguemos aquí Le tendremos que decir A generar ID para sincronizar Le decimos que sí Queremos generar un ID Porque yo no lo he generado todavía Es decir, estoy haciendo las cosas Ahora mismo que vosotros veáis Todos los pasos Para que eso Para que más o menos Lo sepáis También es importante Que os quedeis una cuenta En la de Pokémon Global Link Online ¿Vale? Ese paso ya me le saltaré Porque en el vídeo En el tutorial anterior De Pokémon Rubio Omega Cephyro Alpha Hice un tutorial De cómo inscribirse En los tornos en línea Y el primer vídeo En la primera parte De ese tutorial Tenéis como hacer Una cuenta En Pokémon Global Link Para poder registraros Vale, ahora tenemos el ID Nos dice que todos Sí, que si ingresamos el juego Tal, tal, tal Y ahora acabáis de ver Que en la pantalla de arriba Me ha salido un ID Para sincronizar, ¿verdad? Bueno, pues no lo vais a poder Utilizar vosotros Porque parece que ya está registrado Y es lo único que necesitamos Esos 16 números Porque están de 4 en 4 Esos 16 Entre números y letras Son los que necesitamos luego Para poder sincronizarlo En la página de Pokémon Global Link En nuestra cuenta Así que ya en el juego No tenemos que hacer nada más Es lo único que teníamos que hacer En el juego Ahí va Me voy a sincronizarlo otra vez Bueno, no iba a salir ya directamente Así que ahora vamos Directamente a ver Qué es lo que tenemos que hacer Con En la página En nuestra cuenta De Pokémon Global Link Para poder utilizar Todas esas funciones en línea De Pokémon Sol Y Pokémon Luna Hasta ahora Bueno, ahora ya estamos En el ordenador Bueno, también podemos estar En una tablet En un iPhone Bueno, un iPhone En un smartphone Un teléfono inteligente En el ordenador Incluso está en la televisión Que tiene en internet También lo podemos hacer Lo único que necesitamos Es tener un navegador en internet Incluso desde la Nintendo 3DS También lo podemos hacer Pero bueno En el ordenador Se ve mucho más grande Y se puede ver mucho Y sumo mejor Que la calidad de la Nintendo ¿Vale? Tenemos que entrar en un navegador Y voy a empezar Como podemos acceder directamente A Pokémon Global Link ¿Vale? Muchos de vosotros ya lo sabéis Pero bueno Ponemos Pokémon Global Link Vale, le voy a poner todo Global Link Y ahora sí No le he terminado de buscar Pero nos sale ya Pokémon Global Link ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer Es que sea Pokémon Global Link Nos preguntará Exactamente el El país De donde es De donde somos Para directamente cargar El idioma O la traducción Que es lo que nos va a preguntar Ahora mismo Y eso Lo podemos hacer En un ordenador En una tablet En un teléfono En una televisión Es un peli más complicado De hacerlo Pero lo podemos hacer En cualquier lado Que tenga conexión a internet Y que tenga un navegador En mi caso Como soy española Pues tenemos que ir a A español ¿Vale? En este caso Pues es lo que viene El ese Y luego si sois por ejemplo De América Pues tendréis que elegir El español de América O si sois japoneses En Japón Aunque lo dudo que me estéis viendo Desde Japón Pero bueno Todo puede ser Lo único que tenemos que hacer Es esperar un poquito A que cargue Como estáis viendo Está empezando a cargar Y ya está El Pokémon Global Link Está completamente oficial Ya ¿Vale? Entonces podemos entrar Y todo Y eso ya ahora Pues directamente Cuando registremos Nuestro juego Pues podremos acceder Como estáis viendo A la primera temporada Por combates De puntos También os explica Aquí exactamente Cómo lo podemos hacer No es a sincronizar El juego Y todo Voy a intentar Que no veáis El usuario Porque por ejemplo Luego si no Lo vais a intentar Hackear Y no quiero que me lo hackeéis Y eso Si queréis saber Cómo crear una cuenta Era la primera parte Del tutorial De cómo registraros Un torno en línea En Pokémon Global Omega Y Zephyro Alpha Ahí os explico Cómo se hace una cuenta Desde el primer paso Hasta el último De cómo se hace ¿Vale? Os explico todo Vale Directamente acabo de entrar En la cuenta Hacía tiempo que no entraba Y directamente Como Claro Al no tener ningún juego Pues no podemos ver Esas estadísticas De ese juego En Pokémon Global Link Entonces directamente Tendremos que registrar Nuestro juego A todos nos va a pasar Lo mismo Que cuando entremos Tendremos que registrar Un juego Si no lo más seguro Que haya una opción No es de finalizar sesión Y ir otra vez a inicio Porque no podemos hacer nada Bueno aquí también Nos explica Cómo se hace Nuestra gestiplaza Generando ID Y todo Pero bueno Para que vosotros lo veáis En este caso Ya tenemos Como os he dicho Ya tenemos el ID Entonces lo único Que tendremos que hacer Es registrar nuestro ID Ese que habéis visto antes Que bueno No vais a poder registrarlo Vosotros aunque lo intentéis Porque es el de mi juego Y bueno Aunque lo registráis Tampoco es que sea muy importante Porque tampoco Voy a hacer mucho En este juego Pero bueno Más o menos Se puede registrar Todos los intercambios Que hace Los combates Todo Voy a poner Lo que viene siendo Lo que me han dado antes Tenemos que poner Si son mayúsculas En mayúsculas Las minúsculas En las minúsculas Vale Tenemos que poner Según nos lo han dado Que es todo en mayúsculas Pero para que todos lo sepáis Directamente Cuando pongamos Las cuatro letras Directamente Va a entrar A la siguiente casilla Es una de las buenas Cosas No tenemos que estar pasando Nosotros Vale Voy a comprobar Si está el código Bien puesto Vale Entonces lo único Que tendremos que hacer Bueno Es poner la advertencia Que es posible registrar Solo una copia Lo puedes registrar Varias Todos los datos Todo Y nos dice Que tiene que transferir Una semana Al menos Hasta poder Quitar esta El quitar el juego De esta cuenta Para poderlo Poder registrar En otro Vale El ID introducido Ya nos está diciendo Que sí Nos dice exactamente La información del juego Como ya tenemos El ID todo Nos dice El idioma español Tal tal Nos dice todo La fotito La última sincronización Ha sido justo Cuando estoy grabando Era el vídeo Así que bueno Lo acabo de hacer Vale Cuando estoy sacando eso No ves Si queremos anular De tal Tenemos que rellenar El formulario Bueno Todo Ahora nos saca Un resumen De los datos De nuestro juego Y el tercer paso Directamente ya es Completarlo No ves Nos dice la región No ves Nos dice todo Nos dice que somos españoles Datos de la consola En Castilla León España Correcto Nos dice todo No ves Podemos acceder Para ajustar nuestra configuración Pero bueno Si está exactamente igual Que la dejé yo la otra vez Tampoco es que me importe Mucho la privacidad Porque bueno Me prefiero que la gente Vea los logros Y lo único que tenemos que hacer Es ya jugar con el juego registrado Y nuestro juego El ID Que acabamos de sacar De nuestro juego Quedará registrado En Pokémon Global Link Y podremos utilizar Todas estas nuevas funcionalidades Los torneos en línea Todo lo que hay De Pokémon Global Link Lo podemos utilizar Con nuestro juego De Pokémon Sol y Luna Ahora Cuando le demos a guardar En nuestro juego De Pokémon Sol y Pokémon Luna Directamente ya se nos guardará La partida Y actualizará Todos nuestros datos Los mandará al servidor De Pokémon Global Link Para que nosotros Que vayamos viendo Y como ya lo estáis viendo Acabo de acceder Es que cada vez Cuando accedemos A Pokémon Global Link Nos pregunta Con qué juego Queremos acceder Entonces Yo solo tengo El Pokémon Sol Porque acabo de registrar Ahora mismo ¿No ves? Y entonces ya nos sale Todo lo que podemos hacer ¿No ves? Combates Toda la gente Que está registrándose Incluso el nuevo minijuego Que está disponible Que bueno En un próximo En un próximo vídeo Pues os traeré Un poquito de información Sobre ese minijuego Y lo que nos pueden dar Si participamos todos Como una buena comunidad Que somos Y nada más Luego aquí ya podemos Hacerlo todos Tornos amistosos Tornos en línea Todo QRs Podemos hacer De todo Pero bueno Solo quería informaros Enseñaros Una pequeña guía De cómo se hace Para poder registrarnos En Pokémon Global Link Con este nuevo juego De Pokémon Sol Y Pokémon Luna Y con la nueva página De Pokémon Sol Que está bastante chula No os puedo comentaros Nada más Con esto habéis visto Que Pokémon Global Link Está completamente operativo Podemos jugar directamente Ya las cositas En torneos en línea Y todo Con nuestro juego Ya sabéis Sincronizar nuestro juego A vuestra cuenta Pokémon Global Link Así que Seguéis disfrutando Este pedazo de juego Que es bastante increíble Sin nada más Gracias a todos Por el vídeo Nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego